Toma 1 Que me ha venido sin ver Toma 3 He vuelto Hoy os voy a enseñar el pueblo que me vio crecer Geto Para mi los orígenes son muy importantes Siempre monté ante mi corazón a mis amigos de la infancia Háblanos sobre Candy Candela Cuando llego a los 1500 seguidores Empezó a dejarme de edad Entre estas rejas pasé momentos inolvidables ¿Sabíais que era la mejor jugando al fútbol en los recreos? ¿La mejor? Lo único que conseguía era balonafes en la cara Ahora vamos a visitar la chuchería de Maripil ¡Es una multa! En esta casa vivía mi humilde familia Su piso de 50 metros cuadrados no estaba mal Aunque las ratas no eran la mejor compañía Este es el hogar de muchísimos hoteles Y restaurantes de lujo Que he frecuentado desde mi adolescencia Porque hasta el agua sabe mejor en copa de cristal Nuestra dieta consistía en Kebab y kalimbocho en bazo de chosna ¿Qué tiene Candy Candela en su bolso? Para mi un imprescindible en mi bolso Es mi trofeo Para mi santipatía Significa guapa creo La neurona nunca le ha dado para mucho Aquí me he bautizado, he hecho la comunión, me he confirmado y me voy a casar Un no según el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo Me iba a casar ¿Tienes ganas de verla? La verdad es que no mucho Has firmado un contrato Hola mis galasinas Hoy hemos venido a hacer una foto sesión chulísima a este palacio abandonado Candela ¿Qué haces todo? ¿Borja? ¿Sabes que estás cometiendo un delito? Por ser tan guapa Ya sé que tengo delito La vuelta, se va Está grabando Chau Chau